¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? TZ Spanx nos vuelve a compartir combates ahora en la Copa Volador llevando a su Ho obscuro, pero no es cualquiera lo está llevando con la sorpresa del básico poder oculto de tipo eléctrico estamos tan acostumbrados de ver a Ho con calcinación que a veces, y yo me incluyo, se nos olvida que es capaz de aprender poder oculto en esta ocasión tuvo la suerte, la fortuna de que su Shadow tiene el ya mencionado eléctrico que habiendo full voladores en el meta, le mega conviene incluso va a también llevar a una opción muy interesante, Gligar que puede ser bueno, sobre todo para enfrentar a otros eléctricos quizá por ahí al propio Aerodactyl, etc, etc para aquellas personitas que no lo sepan, Spanx aparte de ser una grandiosa persona y un jugador excelente en términos generales de Pokémon GO pero sobre todo en el PvP, también hace streams en su canal de Twitch lo estaré dejando en la descripción de este video créanme cuando les digo, siempre que nos pasa combates lo repito, pero no miento gente ustedes pueden aprender muchísimo de uno de los mejores no solo de México, sino del mundo así que denle una oportunidad ya enfoquémonos de lleno en los combates vemos que acá va a estar llevando al Skarmory con ala de acero no es sorpresa para nadie es lo recomendado para llevar el Flying Cup el Gligar que cubre el ataque aéreo ya tiene el que sigue va a quemar su último escudito al oponente todavía le queda uno veamos qué decide hacer lo más probable es que lo vaya a quemar sabiendo que Skarmory con ala de acero se medio tarda en llegar a los movimientos acá Spanx se anima a entrar con Ho va a estar lanzando el pájaro osado en teoría Aerodactyl lo resiste pero eso no importó ambos Pokémon siendo osado evidentemente Aerodactyl iba a caer de un solo golpe qué buen pájaro le aventaron a Aerodactyl y acá lo malo de que ala de acero se tarde muchísimo en llegar a sus movimientos vemos que el Gligar consigue lanzar primero el Tajumbrío y ni modo será derrota para Spanx pero con ese pájaro osado valió la pena absolutamente todo pasemos al siguiente combate ya cambió de lead ahora teniendo Aerodactyl tuvo un pésimo match frente a Mantine así que responde con Zapdos supongo que es un cambio seguro y lo interesante es que el rival entra con Skarmory que a priori pues Zapdos contaría a Skarmory acá quizás escudo por escudo pero vean nada más la ventaja de energía que tiene Spanx es bestial es muchísima Too Much va por otro rayo o trueno se me olvida cómo se llama en español dispense en gente siempre me confundo entre ambos movimientos vuelve a quemar el escudo Spanx ya nadie tiene absolutamente nada para cubrirse y diría que posiblemente ya puede lanzar el pico taladro quizás el Skarmory ya esté a rango del mismo con la vida que tiene todavía no pero el Zapdos se lo alcanza a farmear ya está ya está muy cerca y es más ya tiene su cargado eléctrico en el regreso de Mantine lo mandaron al matadero así como entra se va lo despachan va a meter Aerodactyl y nos vamos a quedar con las ganas de beber al Ho con el básico de poder oculto eléctrico ya ni modo tiene sentido porque aunque se pueda defender bien de Aerodactyl sigue recibiendo daño super eficaz por cuatro de ese básico de lanzarrocas y hablando del Rey de Roma del Rey de la Copa tenemos un Mirror creo ambos siendo Shadow por lo que alcanzo a ver ambos cayendo debilitados al mismo tiempo va a esperar hasta el segundo uno ya sea para meter a Ho o a Zapdos se anima por Zapdos ay pensaba que íbamos a entrar a otro Mirror más o menos parecido ambos teniendo la misma combinación de tipos eléctrico 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 volador más no en los mismos los mismos movimientos o sea y Molga tiene por ahí chispazo acá Zapdos tiene el pico taladro que se va a ir por él Molga tiene que cubrirlo o sea recibiría mucho daño una vez que le baitea el escudo interesante ahora sí se va por el cargado eléctrico generando daño neutro y one shoteando al pobre Molga le va a quedar su propio Zapdos al chaval una estrategia doble eléctrico interesante invierte su último escudito Spanx para el pico taladro al oponente todavía le queda uno dime dime por favor que maybe te guardas y entras con Ho o tal vez no 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 va a estar pasando no va a estar sucediendo va a lanzar el siguiente pico taladro que todavía no debilita al Zapdos del contrario va a caer el Zapdos del Spanx pero acá la pregunta es Ho puede debilitar a Zapdos sí sí que pudo muy pero muy bien pasemos al siguiente combate Aerodactyl contra otro Aerodactyl dime que no no es la repetición del combate anterior no 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 es el mismo acá medio se buguea la vaina medio se buguea la situación el Aerodactyl de Spanx se aferra a este mundo alcanza a sobrevivir pues con un prácticamente con un PS de vida meten a Talonflame uff estuvo nada a nada de poder lanzar el poder pasado valga la redundancia y acá es donde le conviene a Ho tener el poder oculto eléctrico por ser fuego resiste la calcinación un hombre y también va a resistir el encanto de Toekis y vean bien como baja la vida del pobre Toekis lástima que el Ho no se lo puede farmear ya se guardó 100 de energía significa que tiene un pájaro usado que al final pues no va a importar del todo Zapdos vemos que se encarga de la situación yéndose a full básicos de Impact Trueno bajando al Talonflame y el rival quedándose con los dos escudos el siguiente combate Aerodactyl contra Emolga híjole este match no se como vaya quizá Aerodactyl lo gana pero tienes que invertir un escudito va a estar pasando va a estar sucediendo eso y aquello cubriendo el chispazo entra con Gligar el oponente se va por si es poder pasado verdad no alcanzé a ver si, si, si Ancient Power poder pasado uy se potenció se potenció el Aerodactyl alguien párelo será Tajumbrío será Terrateblor que será Tajumbrío con la defensa potenciada ya ni siquiera lo quiere intentar el chaval termina por rendirse y me parece que entramos al último combate del video o el penúltimo no, es el último combate del video Aerodactyl frente a un Altaria muy pero muy buen lead le hacen el cambio a Skarmory y acá se va por Zapdos ay maybe yo hubiera entrado con con Ho pero no, no, no a ver el Skarmory creo que tiene tajo aéreo por lo que alcanzo a ver en la animación tampoco es que sea un experto en saber qué básico es con la animación no, no, no pero me parece que sí era al final pues Kai de un solo rayo regresa a Altaria el Zapdos va a estar lanzando el pico taladro Altaria invirtiendo el primer escudo intentándose farmear a Zapdos ¿será acaso suicidio para ese Altaria? I don't know va a tener que quemar los dos escudos la desventaja es que tiene muchísima energía el Altaria entra con entra con Aerodactyl va a tener que quemar su primer escudo el segundo no sé si lo vaya a quemar no, no, no lo quema no lo quema Aerodactyl dice no señores puedo llegar al poder pasado debilitar a Altaria y va a quedar Mandibus contra Ho hay otro combate más donde nos quedamos con las ganas de verlo utilizar su básico de poder oculto eléctrico pareciera que fue más un video donde está Aerodactyl pero bueno eso no importa los combates estuvieron chulísimos mil mil gracias a Spanx que vuelvo a repetir gente si ustedes aún no lo siguen en su canal de Twitch lo estaré dejando en la descripción de este video van a aprender muchísimo lo recomiendo al 100% pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima